WORA 760 AM y W260 TR 99.9 en Mayagüez WCNN 1280 AM y W300 DW 92.1 FM en Arecibo Noti 1 630, primera fiscalizando Una estación de 1 Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico Noti 1, no necesariamente se solidariza con las expresiones de nuestro próximo programa Noti 1 Lo que los políticos no quieren que tú sepas, yo lo voy a decir La temperatura acaba de comenzar a subir porque él viene sin pelos en la lengua Vengo a quemar los temas de Arecibo Noti 1 en Arecibo presenta el programa más controversial y caliente de la región La urnilla, la urnilla, la urnilla Con José Chaparro acaba de comenzar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Y ya! Señoras y señores Hoy es el día Oye, oye la canción de José Feliciano ¿Cuál? ¿No te acuerdas que decía Después de la tormenta La calma llegará Señoras y señores A barros se lo creen una cosa Señoras y señores Hoy el día está bueno Ya está aquí el alcalde Tengo un sinnúmero de figuras hoy conmigo Aquí en la hornilla está el alcalde Carlos Román Por ahí viene Iván Serrano Por ahí está Brenda Pérez Viene Gaby González Tatiana, Edgar Roble Vamos a tener un grupo grande Pero Ya en breve vamos a estar con el alcalde Que lo tenemos con nosotros Pero antes ¡Saludos Puerto Rico! ¡Saludos del mundo entero! Bienvenidos A este es su programa La hornilla Por noti 1-12-80 ¡Primeros! Fiscalizando Oígame Y este programa está caliente Desde que les ha hablado José Chaparro Como siempre Le damos gracias a Dios Porque nos permite estar aquí con ustedes Le pedimos al Señor Que siga bendiciendo a nuestra gente En nuestro pueblo Donde quiera que se encuentre Reciban la bendición poderosa De nuestro Señor ¡Saludos Perú! Allá desde la área tecnológica Muy buenas tardes a todos Gracias por estar aquí Una tarde más En La Hornilla Caliente Con José Chaparro Esa gente linda Que siempre está a través De las ondas radiales Y también a nuestra gente En el Facebook Live José Chaparro En La Hornilla Nuestros hornilleros Que están ahí siempre presentes El bajista de los rosarios El GPS El hombre chocolate Julio Yola Buenas tardes mi gente Muy buenas tardes a todos Seguimos siendo hermanos Seguimos siendo atillanos Seguimos siendo arecibeños Seguimos siendo puertorriqueños Mi gente Dios me los cuide Y linda tarde Saludos al director de piso Hola a todos Cuatro Bueno señoras y señores Nos acompaña Lo que llega Iván Serrano Que se volvía a la conversación El alcalde Uno de los alcaldes Más contentos De todo Puerto Rico Óigame Señoras y señores Está por ahí Revalidó Va a ser el candidato Oficial del Partido Popular Viene mucho trabajo por ahí Pero eso lo verá Vamos a ver en breve Con ustedes Carlos Román Román Muy buenas tardes Chaparro Muy buenas tardes Pelúa Julio Y nuestro amigo Encargado Director de piso Y a todas las radioudiencias De la hornilla caliente Gracias por la oportunidad Nuevamente De estar aquí A través de estos Medios radiales Y estas sondas Llegar a nuestra gente Y llegar a A los fanáticos Hornilleros Eso es así Bueno Hoy Lo que hay de Ya la tenemos Si no ¿Hasta la cena? Si Ok Hoy no hay titulares Porque lo que hay son entrevistas Y que Chaparro ya dio los titulares Exacto Es presentar a nuestros invitados Tenemos por ahí con ustedes La La nena del norte La que dio Pasta y queso Y pastelitos de guayaba En la cámara de representantes Por acumulación Todos ustedes Tatiana Pérez Ramírez Saludos Chaparro Saludos Saludos a todos los hornilleros A la pelúa Si puede estar Minimi Saludos El director De piso Por ahí Todo lo que está En julio Por ahí Saludos Buenas tardes Saludos Arecibo Saludos Puerto Rico Gracias Gracias por el apoyo Gracias por el respaldo Gracias por Creer en mí Agradecida Con Dios Y con todo el pueblo Progresista Que ayer se dio Cita En las primarias Del partido No progresista Y nos favoreció En esas En esas mismas primarias Te felicitamos Porque sabemos Que hiciste un trabajo Extraordinario Sin recursos Probablemente Gente poniéndote Desde el pie Gente que trató De alguna manera De indisponerte Bueno Ha sido Una cosa Como diría mi mamá Ay que cosa mala Pero Que es verdad Pero con todo y eso Pudiste estar ahí Como me dijo mi mamá Como me dijo mi mamá Un día yo estaba Triste Mami me dejaron Sin nada Mami que hago Me dijeron Negrita tranquila Te podrán quitar El dinero Te podrán quitar Todo Pero nunca Te van a quitar El talento Y aquí estamos Verdad Agradecida con Dios Y este primer paso Verdad Salimos prevalecida De la primaria A trabajar en equipo Trabajar unidos Llegar a las elecciones Y poder prevalecer Y ser mayoría En cámara y senado Para darle un equipo Completo a nuestra próxima Gobernadora de Puerto Rico Jennifer González Colón Oye El canal da energía Porque es que Esta mañana Lo he escuchado Como que no se me parecía Ni la voz Ni la voz se me parecía Y yo decía A ver María Que bueno el canal Sí Fueron Fueron muchos meses De arduo trabajo Fueron muchos meses De verdad Que casi ni dormíamos Que estábamos Visitando Los diferentes pueblos A veces hasta Tres y cuatro pueblos Muchas horas de trabajo Muchas, muchas, muchas Horas de trabajo Pero el trabajo Tuvo sus frutos Prevalecimos Como me dijeron Oye Eres la rookie Eres la sorpresa Del PNP Nadie se lo veía venir Siempre con humildad Siempre con el respeto Y siempre con las ganas De hacer cosas diferentes Encantada de que Mi hermosita ciudad romántica Me dio ese respaldo Tan maravilloso De que prevaleció Jennifer Prevaleció esta servidora Con unos excelentes números Así que mi hermosa ciudad romántica Agradecida Gracias Camus Por lo que hiciste Por mí A ti Yo quebradilla Puerto Rico Completo En fin 100 por 35 En plus Porque yo si fui la vieja Que es la culebra Oígame ¿Cuándo me vas a sacar Un ratito para mí? Aquí en vivo Contando con Dios Esta misma semanita Bueno Pues te deseo lo mejor Gracias Dios te bendiga Dios te guarde Siempre aquí La confianza Tuvo puesta en ti Reconocimos Tu talento Tu valía Eres una persona Extremadamente brillante Y Creo que estás lista Para Para el reto que viene Estamos ready Lo demostramos Dimos cáter De lo que es buena política De una política de altura No tuve que dañar a nadie No tuve que lastimar a nadie Simplemente Trabaje duro Y aquí nos alzamos Con la victoria Dios te bendiga Amén Alcalde Carlos Román Román Usted es uno de los alcaldes Más contentos Que tiene este país hoy Este 100 por 35 Es más Si usted lo dejan Usted se pone hasta Un traje más cara Ahora mismo Y se va a coger por ahí Lo presiento Lo sé Lo siento Siento esa energía Chaparro La gloria es de Dios Amén Estamos Sumamente agradecidos Primero Que nada De Dios En este proceso Fue un día Sumamente Sumamente intenso De muchas emociones Muchas situaciones Encontradas Fuimos Estuvimos participando En el colegio electoral Que nos correspondía En el barrio Carrizales Eso más o menos De las 11 11 y media Estuvimos por ahí 11 Luego posterior a eso Pues nos movimos Al centro de mando Allí estuvimos Bien al pendiente De cómo iba transcurriendo Todo Obviamente cumpliendo Con los parámetros De ley Cuando usted Cuando usted Le dijeron Los corredores Mire para que la gente Tenga una idea Usted tiene su equipo electoral Eso es así Y toda esa gente Manda una foto Una foto Del recibo Y eso va ¿Para dónde? Para ese entre mando Y eso va a la computadora Y cuando usted declaró Porque usted debe saber Cuántos votos adelantados Usted hizo Y le dieron los números Ya usted dijo Ya yo gané Mire Ciertamente La información Va fluyendo Poco a poco Va llegando A las áreas ¿Verdad? Del equipo de trabajo Y cuando la información Nos llega En términos de que Íbamos Recibiendo toda esa data Y que íbamos Con una tendencia Particular Pues obviamente Va creciendo Esa euforia Dentro del equipo de trabajo Que estaba con nosotros allí No obstante a eso Al principio Pues había mucho problema Y incertidumbre Con las máquinas Nosotros tuvimos que hacer Una serie de llamadas En relación al asunto Porque habían unas instrucciones En las cuales Honestamente Pues humildemente No estábamos de acuerdo No es que no confiáramos En el proceso Pero ciertamente En el caso nuestro En una primaria Donde habían Cinco personas Correcto Yo tenía que defender Hasta último momento Y si habíamos que estar Hasta la hora que estuviéramos Nuestro equipo de trabajo Y dicho sea de paso Por estos medios Y estas ondas radiales Yo quiero agradecer A todo el ejército electoral Que no abandonó Sus áreas de trabajo Y anoche tuvimos Un grupo Que casi sale A las 3 de la mañana Haciendo el ejercicio Correspondiente Para garantizar Que cada Cada papeleta Cada intención Del elector Se concretara Y se reflejara Y que llegara A la comisión estatal De elecciones Para poder entonces Correr el proceso En forma justa Razonable Para todas las partes Así que yo quiero Felicitar A todo ese equipo De trabajo electoral Comenzando por todos Los coordinadores Por todo el equipo De trabajo Nuestros directores De campaña Nuestro equipo Que estuvo militante Día a día Y que Le echó ganas A este asunto Porque realmente Son largas horas De trabajo Son noches Que a veces De desvelo Hay muchas situaciones Que envuelve Este ejercicio Pero ciertamente En este proceso Yo tengo que admitir Chaparro Que ganó Dios Ha permitido Que el pueblo Datillo gane Y ahora vamos Centrado en un proceso Sumamente particular Que es Importante para nosotros Que es la unidad Ya el día de hoy De un grupo Que te había comentado Que se llama El Comité de Reconciliación Hemos tenido comunicación Con dos De los Fundamentales De este equipo De trabajo Hay uno que me llega Allá mañana De Estados Unidos Inmediatamente Se incorpore acá Vamos a estar reuniéndonos Para poder entonces Encaminar una línea De trabajo Tirar un lazo Y unir el grupo De trabajo Porque al final del día Son todos buenos populares Y son parte De nuestra colectividad Y ya el proceso Democrático Se concretó En las urnas La comisión Está certificando Las mismas Y es momento Ahora De unirnos Como colectividad De frente A un ejercicio Que se dará en noviembre Que es una elección general ¿Llegó Iván por ahí? Sí, está la idea Iván Pero papi Dime algo Tócame Tócame Pásame la mano Estoy aquí Estoy aquí cerquita ¿Todo bien? ¿Tiene micrófono? Sí ¿Cómo tú estás papi? Gracias a Dios Estoy muy bien De hecho tú estabas ayer De momento cuando yo vi Que bajó de ese primer colegio Dos setenta y dos Dos setenta y uno Y yo anda Para el carajo Esto va a estar Que riendo Y de momento yo vi Que ese número Siguió subiendo Y siguió subiendo Y yo veo que Me llama Y me dice Mirá Iván ganó ya Por un montón de votos ¿Pero cómo va a ser? Porque acuérdate Nosotros estamos atrasados Ellos tienen los números Por lo que expliqué ahorita ¿Cómo te sientes Iván? Otra vez Tocando la puerta El pueblo Cuéntame Bueno me siento muy bien Gracias a Dios ¿Verdad? Como me uno a las palabras De Carlos Primero que nada Darles gracias a Dios Por la oportunidad ¿Verdad? Que el pueblo me brinda El distrito en este caso Y también me uno A esas palabras Que dijo Carlos En esos funcionarios De colegios Que verdaderamente Yo siempre he dicho Que los verdaderos Defensores de la democracia Son los funcionarios De colegios Porque sin disparar Ni una bala Sin disparar Están ahí Fielmente Y las horas Que haya que estar Para garantizarles Que el ejercicio Se dé completamente Y que salga Ese conteo Salga como debe ser ¿Tú sabías que La cosa iba a coger Como cogió? En cuanto a tu candidatura Bueno ya yo tenía Unos números Que me estaban dando En el voto adelantado Unos 700 votos De ventaja Por lo menos Los números que yo tenía Los que te habían dado Sí Ok Y entonces ¿Qué tú crees Que va a pasar ahora? El alcalde está hablando Grupo de unidad Yo creo que Aquí se tiene que ir Todo el mundo Tú que eres del distrito Ahora El candidato popular Del distrito Sí Como que es más Más comprometedor Sí Me toca O sea Ese rol De hecho Yo En todas las reuniones Que fui A la actividad Que fui de Carlos A la que fui De Jorgito De Bruni De Tato Y la actividad Que fui de Bueno Tú picaste en todos lados Sí Y siempre le hablé De lo mismo La unidad La unidad Aquí lo importante De la unidad De nada vale Que ganemos Un ejercicio Y que más adelante Cinco meses después Pues fracasemos Y no fracasamos nosotros Fracasaría el país Exacto O el pueblo O el distrito Alcalde ¿Cuántas personas Participaron Aproximadamente En la primaria? Estamos hablando De que Un gran Sin número Y tengo que reconocer Y lo hemos mencionado Desde ayer En la noche Que cada candidato Que estuvo Participando En este proceso De primaria Con este servidor Hicimos El llamado De convocatoria Y logramos Que sobre 3.900 Electores Del partido Popular Democrático Fueran a ejercer Su derecho En este proceso Primarista Así que Estamos hablando De 3.900 Populares Que se tiraron A la calle Por favor Fallé por 100 No vengas a llorar No vengas a llorar Todas las mismas Por favor Bendito Fallé por 100 Votos Aquí El pronóstico Ese no es fallar Ese es ser bien certero Bueno Iván ¿Y en la participación Tuya? En cuanto a ¿Cuánta gente Participó En la primaria De ustedes dos? ¿Quién votó Por ustedes dos? Porque siempre hay gente Que va y no Deja la papeleta En blanco O pone a alguien En writing Ellos me mandaron Una que votaron Por Mary Philly Para la gobernación Vi Algo de eso Ciertamente Yo entiendo Fue muy pocas Las papeletas En blanco Si acaso En el caso De ese representante Hubieron como Unas 12 Nada más O algo así Pero no Fueron muy pocas Votaron como Cinco mil Si Cinco mil por ahí Pero tu sacaste Cuanto O tres mil Que Los números Exactos Exactos No los tengo Yo te dejé En trescientos Tres mil tres setenta y uno Si Y dejé a Héctor Por mil tres Algo Si tu sumas los dos Cuatro mil Setecientos Aproximadamente Pero quedaban colegios Todavía por adjudicarse Y del voto adelantado Por lo menos En Camoy Anoche Era que lo estaban Pasando Y esos votos Pues Me aumentaban A mi la ventaja Ya yo los tenía Tenía los números Alcalde Usted tiene Una actividad hoy De confraternización Con su equipo Eso Desde ayer Ellos están ávidos De salir A celebrar Ayer Fuimos prudentes En el proceso Ciertamente Ya una hora Entendíamos que no era propio Salir Yo no quería perturbar La paz y la tranquilidad De mis atillanos Que es por lo que hemos defendido Lo que hemos luchado Y lo que hemos velado A través de todo este proceso primarista Porque fuimos bien comedidos En este tipo de eventos Y hoy Pues La verdad Hay un grupo De compañeros Que tienen ese interés Y decidimos hacer Una corrida sencilla Para poder entonces Compartir Y que ellos puedan celebrar En camaradería Esta celebración Que es del pueblo de Atillo No hay lechón No hay lechón Necesariamente Pero estamos coordinando Otro evento Para el fin de semana Con nuestro equipo de trabajo Que entonces daría la formalidad Porque ciertamente Vuelvo y le digo Hay que reconocer el trabajo Que hicieron Nuestro ejército electoral Y para nosotros Es de suma importancia Que ese grupo de trabajo Pues también Podamos reconocer El empeño Y la labor Que ellos hicieron Iván Las estrategias cambian Ya no vas con Un compañero de partido Sino Vas contra Tres diferentes candidatos Tres cabezas diferentes Obviamente Es una Una actitud diferente Porque Quizá uno Con un compañero de partido Uno tiene cuidado Por lo menos En mi pensar Pero contra mi oponente Político Papá Aquí vamos a todas Eso es Bueno No es que vamos a todas Es que le vamos a decir Al pueblo La realidad de las cosas Que están pasando ¿Qué nota usted le da A representante actual? Lamentablemente Una F Sinceramente No porque sea No es porque sea Un adversario político Político Porque en lo personal ¿La carretera ¿Han hecho algo Por la carretera? Bueno Hay muchas cosas Que hay que trabajar Y ahora mismo Aquí a veces Se le adjudica O se le trata De adjudicar Muchas culpas A los alcaldes Cosas que no son De los alcaldes Sino son Del gobierno central Y yo creo que ahí Es que él tiene que Entrar bien de lleno Y no lo está haciendo Carlos Por aquí estoy Tienes Yo digo Carlos Porque lo conozco Desde La formalidad Señor alcalde Tranquilo Tranquilo La gloria es de papá Dios Aquí nosotros Este Somos instrumentos Oye usted sabe Quien es su oponente Político Eso es así Hay unas cositas Que pasaron En unos colegios Que mañana vengo con eso Hoy no es día para eso Mañana vengo con eso Ya usted sabe Quien es su oponente Político ¿Qué podemos esperar? Yo siempre te he dicho Que mi campaña Va a ser una campaña Centrada En lo que es Nuestro trabajo Administrativo Nuestro empeño En que el pueblo Datillo continúe Siendo verdad La atención del norte Que siga brillando Porque es un pueblo Bendecido Las personas que me conocen No soy persona De controversias No nos gusta Entrar en política Que sea De golpes bajos Ni cosas así Por el estilo Así que Estaremos haciendo Una campaña de altura Le conozco Hemos compartido En algunas actividades En común Siempre ha habido Una diferencia Entre nosotros Y esa es Por lo menos De mi parte Esa es la línea De pensamiento Que va a permear Una campaña de altura Velando por los mejores Intereses del pueblo Atillano Que es lo que nosotros Pretendemos Tenemos muy buenas Amistades también Que militan En esa colectividad Así que Yo En mi carácter personal Soy un alcalde Para el pueblo De Atillo Para todos los atillanos Fuera de líneas Político-partidistas Y de Situaciones religiosas Ese es nuestro norte Poder trabajar Para un pueblo Tengo mi interés Político Respeto el de los demás Siempre hemos creído Que donde terminan Mis derechos Comienzan los de mi hermano Así que Esa es mi forma De trabajar Mi forma de pensar O sea Que usted no lo que me está diciendo Que si de allá para acá Le tiran peñones Usted le va a tirar jocita Bueno Eso Acuérdate que esta campaña Nosotros la manejamos De una forma muy particular Mientras más cantazos recibíamos Nosotros nos mantuvimos firmes Ah pero lo que pasa Es que no es lo mismo Alcalde Perdóneme Porque usted tenía que después Ir a pasarle la mano Para la elección Pero ciertamente Ahora no Ahora no Al final del día Chaparro Yo sé que el tipo Tiene cosas de popular Y votó por los populares En el pasado Pero no es popular Ciertamente Ciertamente Chaparro Pero tengo que decirte algo Al final del día Todos somos atillanos Y yo soy de las personas Que pienso Que voy a compartir con él En algún momento En el mall Podemos ir a la sala de emergencia Podemos compartir En una actividad De fiesta patronal En la plaza pública Aunque le saque los trapos Trabajamos Por lo menos de mi parte Yo voy a procurar Que sea una campaña De altura Y ese es el norte Nos hemos distinguido Por ser así Así que vamos A hablar de proyectos Vamos a hablar de trabajo Vamos a hablar de beneficios Para el pueblo de Atillo Ese es mi norte Iván ¿Te sorprendió la participación A nivel estatal Del Partido Popular La participación De todo Puerto Rico? Bueno Más o menos Era la que yo esperaba 150 135 Por ahí Sí Más o menos Era la que yo esperaba Es que como No sé Como que no había mucho Bueno Como era el PNP Que ahí había sangre Eso es lo que pasa Había sangre Pero la del Partido Popular Era friendly Sí Una campaña De mucho respeto De ambos candidatos A la gobernación Que es lo más Lo más que mueve Y pues obviamente Este Acuérdate que cuando Hay una persona Cuando 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 hay un pueblo Que está Molesto Por lo que está pasando Pues se agita más A tratar de sacarle Eso que le molesta ¿No? Y esos estudios Lo dicen así Pues había un pueblo Que estaba molesto Con el gobernador Y estaba dispuesto A tirarse a la calle En el caso nuestro Pero eran dos personas Que Como tú dices Son buenos Se llevaron muy bien La campaña se llevó De altura Pues eso no No agita más ¿Cuándo comienzas A trabajar para la reelección? Para la elección Desde hoy Desde hoy Muy bien Alcalde y usted Estamos trabajando Todos los días Ya el equipo de trabajo Sabe que vamos para la calle Vamos a continuar Lo que hemos comenzado El trabajo que hemos hecho Vamos a seguir las visitas Y vamos a seguir atendiendo Lo que es el pueblo de Atillo Por lo menos que bregar Con los enojaitos Ahora Sí, sí Esto es un proceso Sumamente particular Y le tengo que decir Que este grupo De reconciliación Que hemos conformado Son personas muy serias Que gozan De una reputación Intachable En el pueblo de Atillo Como lo es Juan Luis Puebas Castro Que va a estar En ese equipo de trabajo Y que la intención es Unir el corazón del rollo Y mantenernos Verdad En esa línea A ambos Les felicito a ambos Los voy a tener aquí Frecuentemente a ambos Gracias Por ejemplo Hoy en pareja Pero en las próximas Individualmente Para hablar de los asuntos Que ocurren en el país Les agradezco Sobre toda manera Que estén conmigo Les deseo el mayor De los éxitos Esta es su casa Para ambos Y estamos a la mayor disposición Y los micrófonos Siempre y cuando Como siempre lo hemos hecho Para dialogar con la gente Y comunicarnos con la gente Gracias José De verdad que honrado Siempre te he dicho Que gracias por la deferencia Para mí Para mi equipo de trabajo Por permitirnos utilizar Estos medios Para servir a nuestra gente Estoy esperando El asopado Coñame Que me van a traer Pues ya está ¡Ah! Ve acá gordo Que no ve la cámara Ve acá gordo Dame un abrazo gordo Dímelo Dímelo Ve acá mi amor Ve acá Ve acá Eso es amor Eso es amor Y pijé Dímelo Sácame del aire Y pijé Hay un chispito Como bien ese asopado Gracias un millón En breve regresa José Chaparro A subir la temperatura A la hornilla A la hornilla Si te gusta el bailoteo Tenemos canales especializados Para escuchar puro reggaetón De Bad Bunny Daddy Yankee Nicky Jam Como también reggaetón De la vieja escuela Ahora si eres más de estar en la playa Para darte fuego Pues tenemos canales con salsa de Frankie Ruiz El Gran Combo Eddie Santiago Entre muchos más Pero si lo tuyo Es disfrutar de las noches de verano Relax Tenemos canales con música De Ednita Nazario Ricardo Arjona Luis Fonsi Entre muchos más Crea el ambiente perfecto Para disfrutar este verano Escuchando el iHeart Radio app Lo gratis Nunca sonó tan bien ¿Estás listo para el verano? En Adriel Toyota Estamos ready Descubre nuestras ofertas increíbles En el Corolla 2024 Con bono de 1500 Rapport con pagos Desde 200 mensuales Corolla Cross Con pagos Desde 177 Y Highlander Con bono de 4000 En Adriel No pagas hasta julio Obtienes gratis Dos años de mantenimiento Diez años de garantía Y lo mejor Aceptamos trade-in ¿Tú quieres un Toyota? Solo tienes que darte la vuelta Por Adriel Toyota En Dorado Río Grande Y Barranquitas 419.000 Mensaje traído Por Adriel Toyota Si te encuentras disfrutando en la playa Y comienza a temblar ¿Qué harás? Si el movimiento es tan fuerte Que no puedes mantenerte en pie O dura más de 20 segundos Espera a que el suelo deje de temblar Y aléjate de la costa inmediatamente El desalojo debe ser a pie Hacia un lugar alto Si ves algún letrero de ruta de desalojo Sigue las flechas Que te llevarán a un lugar Fuera de la zona Que podría ser afectada Por el tsunami Para más información Visita nuestra página oficial RedSismica.uprm.edu Recuerda que prepararnos Es responsabilidad de todos Si te preguntan Tú estás escuchando La Hornilla La Hornilla Con José Chaparro Por Noti1 Adhesivo En el mes 80 de tu radio Salve Chaparro Regresamos Los que me están viendo en cámara Me han traído a sopao Me han traído pancito de maíz Me han traído café Este trabajo yo lo amo Yo amo mi trabajo ¿Cómo no amarlo? Señoras y señores Lo tratan con un rey Me meto por debajo de la mesa Y le quito el pan de maíz Señoras y señores Saludos a los candidatos Del PNP para el Senado Perdóname Lo voy a decir Mi encuesta lo dijo Mi encuesta lo dijo Y predijo el orden Eso es así Predijo el orden Y predijo los porcentajes Muy cierto Así que Perdónas Y el análisis Que es un be por el Bad Hamster Sí Señoras y señores Gaby González Saludos Chaparro Saludos a la pelúa Saludos a todos los amigos Que nos escuchan A través de las ondas radiales Un placer estar con ustedes A mi compañera de papeleta Brenda Pérez Gaby Te oigo ansioso todavía Te oigo ansioso No has botado el golpe todavía Gracias Gracias a todos los amigos Que nos escuchan A través de la radio Agradecido siempre Verdad Por la oportunidad De prestarnos ese voto De confianza Para ser candidato oficial Del PNP Para el Senado Por el Distrito Arecibo Y que vamos a rescatar Este distrito Próximamente Vamos a hablar de eso Hoy es el día de Chulia Saludos Brenda Pérez Saludos a mi gente linda Del Distrito Arecibo Buenas tardes A todos los que nos están Sintonizando Y a través de las redes De Facebook Sí 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 A el corazón Gracias 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 A todo ese apoyo Todas esas muestras De cariño Como muy bien dice Mi compañero oficial De papeleta Que ya hizo el corazón Conmigo Gaby Vamos Mire Mire Ya eso está ahí Así que Vamos a ser Dos senadores presentes No les vamos a fallar Y somos un gran equipo A lo mejor hay mucha gente Que no sabe Que Gaby Y esta servidora Estuvimos junto A la legislatura municipal Y siempre fuimos Muy unidos Y trabajamos en equipo Porque Gaby Domina Y tiene esas destrezas De trabajar En equipo Así que estamos Estamos bien contentos Y Chaparro Gracias Gracias Siempre por darnos La oportunidad De estar aquí Bueno Gaby Chaparro No se me podía olvidar A Julio Que está aquí con nosotros Que saluda a todos Y se me fue Julio Y hola Gracias Igual Julio Y vamos a seguir Nosotros también Perdóname El bajista de los rosarios Muy bien GPS Willy Wonka Como tú quieras Muy bien Bueno Aunque en el 11.595 La realidad es que Con Verdad Por notas que ya tenemos Hay una posibilidad De que sobrepase Los 13.000 votos Y pajiva 13.000 votos Pajiva Y te consolidas En el primero Y aunque uno Siempre tiene que correr Con la dinámica De que uno No está cómodo ¿Qué ¿Qué te parece? ¿Esperabas Este respaldo Tan fuerte? ¿O Tú entendías Que ¿Sabes? Porque Como político Sé que siempre Tú quieres trabajar En manos Pero Esperaba Este respaldo Tan fuerte Pues mira Si te digo La verdad Nosotros trabajamos Duro Esta campaña Fue una campaña Bien intensa De Algunos 18 a 20 Meses De campaña Que uno Estaba En la calle Durante todo El día En la campaña Ahora Tiene una dinámica Diferente A lo mejor Otros tiempos Porque comenzábamos A las 6 de la mañana En un semáforo Repartiendo promoción Agua A las 12 Repartimos Repartimos A tapán Yo creía Yo creía Que me iban a traer Una botellita De agua Con la cara De Gabi Aquí hoy Gabi water No vas a decir Gabi agua Pero lo importante De esto Como te mencionaba Tempranito De la mañana Haciendo algo Al mediodía Haciendo Otra dinámica De campaña Las redes sociales Durante todo el día Para las madres También Estuviste Dando flores Vimos los videos Dimos flores También En el semáforo Allí Frente a Plaza del Norte Por la tarde Las caminatas políticas Las reuniones De equipo de trabajo Paquinar Fueron Alrededor de 20 meses Bien sacrificados Y esperábamos Verdad Un resultado Bien positivo Así que Yo pues agradezco Verdad Porque Los 11 pueblos Del distrito Nos dieron ese Ese respaldo Verdad Esa confianza Y Nosotros no vamos A defraudar Esa confianza Nunca Siempre vamos A estar ahí Presente Con nuestra gente Lo que nuestra gente Nos pedía Lo vamos a cumplir Lo que le prometimos Lo vamos a cumplir Y es que la gente Quiere un senador Que esté ahí Que los escuche Que les diga la verdad Que no los engañe Si se puede Se puede Y si no se puede No se puede Pero decirle la verdad Y mantenerse con la gente A la pregunta que me hace La realidad es que no Ahora mismo Los dos senadores Que tenemos del distrito Brillan por su ausencia Y no lo digo yo Es cuando uno está en la calle Estuvimos 20 meses En la calle Caminando para esta campaña Y en todos los pueblos Ocurría lo mismo Inclusive Yo hice el ejercicio En varios pueblos Y preguntaba ¿Usted sabe el nombre De sus senadores? ¿Usted sabe el nombre? Por lo menos el nombre No se ve ni el género No lo sabían ¿Sabes? Entonces ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues eso La gente decía Solamente vienen Cuando necesitan el voto No vuelven Eso lo hemos escuchado Históricamente ¿Verdad? Pero Pero lo importante de esto Es que nos mantengamos En contacto con la gente Y eso lo vamos a Lo vamos a hacer Lo hicimos en la campaña Y lo vamos a hacer luego Cuando seamos ¿Verdad? Con el favor de Dios Electos en noviembre Senadores de distrito Estar con la gente en la calle Brenda Pérez ¿Cómo han sido Las pasadas Veinticuatro horas Para usted? Especial Muy contenta Fueron muchos Los que duraron Que esta servidora Llegar a A donde El pueblo Me ayudó a llegar ¿Verdad? Se hizo la voluntad De papito Dios Comprendo a Gaby Porque más o menos Empezamos para el mismo Tiempo de campaña Es curioso Y no es curioso Dios tiene todo en orden Siempre El equipo de trabajo De Gaby Tanto con el mío Hubo ese click Y parecían los que En vez de estar en dos campañas Estamos en una prácticamente Mis chicos con los chicos De Gaby Y los chicos de Gaby Conmigo Así que Felicito a ese grupo Y equipo de Gaby Por su gran trabajo Y al equipo de los otros ¿Verdad? Aspirante Pero en mi caso Fue bien especial Porque yo tuve que Paquinar muchas veces Con otra chica Los videos que ustedes Vieron en las redes No fue un reality show Era la realidad Que si yo no lo hacía Se quedaba ese rótulo En esa marquesina Así que tuve que hacerlo Cuando me vieron Guiando la guagua De sonido Eso fue una cosa Tampoco fue un reality show Es la realidad Así soy yo Los que me conocen Saben que Si doy una instrucción Y no se hace Dentro del tiempo 24 horas Un ejemplo Pues yo tengo que tomar acción Y con decir La guagua Y me lo gocé todo Porque Mi gente Que calor La guagua no tiene aire Pero nada Dios le Me dio la oportunidad Y eso estaba allá Así que Vamos a trabajar Grandemente Mucha gente decía Que probablemente Ustedes Iban a tener Un poco de problema De Dorado Hasta Manatí En tu caso Brenda Llegaste primero En Vega Alta Llegaste primero En Vega Baja Segunda en Morovis Y eso te ayudó A posicionarte Si Es que me Me comí Vega Alta Me comí Vega Baja Y Vega Baja Fue bien Bien especial Porque aunque todo el mundo Sabe Verdad Que es un Pueblo que actualmente Está el PPD Y las primarias Estuvieron Verdad Interesantes Dentro del partido PPD Yo hacía el censo Todos saben que yo era Verdad Candidata Una de las candidatas Endosada Por Jennifer Y yo iba haciendo Ese censo Con la gente Le preguntaban Para gobernación Y me decía Mira Yo soy PPD Pero estoy Con Jennifer Y allí El cien por ciento De los PNP Me decían Estoy con Jennifer Y eso Pues era más emocionante Para mí Y yo le decía A mi equipo Volvemos mañana Al otro sector Porque esta gente Está con Jennifer Y vamos a seguir Llevando Verdad La palabra Y la convocatoria De que tenían Que participar De esas primarias Y en Camuy A pesar Verdad Que el alcalde Tenía su preferencia Entre ellos Estaba El compañero Gaby González Le sacaste Mil votos En Camuy Que yo creo Que ese fue El tablazo De la noche Pues estuve Caminando Para allí Gaby se ríe Porque es que nosotros Nos gozamos esto De verdad Y con el respeto Y un saludo Especial A mi Alcalde Gaby Hernández Que es una máquina De trabajo Y él lo sabe Y como le dije Alcalde En la última reunión Que estamos Que yo sé Que dentro de su corazón Usted sabía Que yo iba a llegar Y el día de hoy Está ahí ¿Va a la escuela? Y vamos Va a la escuela Así que Alcalde tranquilo Y ahora más Que Gaby también está Y es su mano derecha Izquierda En Camuy Y estuvimos visitando Caminando De manera Callada Sin subir nada A las redes Pero visitamos Camuy Y la gente Nos recibió muy bonito Y ahí está el resultado Gaby Llegaste Yo creo Como parte Del análisis nuestro Yo creo que El respaldo de Arecibo Y Camuy Fue tan amplio Que no había manera Perdón De alcanzar Esos números tuyos En la primaria Pues mira Hasta Verdad Hasta el momento Porque todavía quedan Unas unidades por entrar Lo que viene siendo La región de Arecibo Todos los precintos Incluyendo los dos de Arecibo Los dos de Atillo Camuy Y Quebradilla Pues logramos prevalecer En todos los precintos De esta región De igual forma De igual forma Logramos ¿Verdad? Logramos prevalecer En los precintos De Manatí En los precintos En Dorado También Y en Barceloneta Así que pues Nada Bien agradecido Y en los pueblos Donde no logramos ¿Verdad? Quedar primero O segundo Pues estuvimos números Bastante cercanos Que eso es bien importante ¿Verdad? Cuando tú vas a Hacer el cálculo De la contienda ¿Verdad? Cuando tú vas pensando Cómo aquí estoy fuerte Aquí debo enfocar Un poco más En esa parte Pues uno va mirando Y uno dice Pues mira Si quedó tercero En este pueblo O quedó cuarto Que no quede muy despegado Del segundo O muy despegado Del primero Todas esas cositas Uno las mira Pero en términos generales En términos generales Bien agradecido Porque los once pueblos Del distrito Nos dieron esa oportunidad Ese derecho sagrado Al voto Se expresaron Y nos dieron esa oportunidad ¿Y el presidente ¿Verdad? ¿Se comunicó con ustedes? Sí Tomás Rivera Nos llamó tempranito A mí me llamó A mí me llamó Estando aquí en la emisora Esta mañana En el programa de John Y luego pude hablar con él ¿Verdad? Con más calma Tommy sabe Que cuenta conmigo Al 200% Para que vuelva a ser Presidente del Senado De Puerto Rico Así que con el favor de Dios Como yo siempre dije En la campaña Y lo enfaticé Este distrito es vital Para que el PNP Pueda tener Presidente del Senado ¿Ok? Para poder tener El gobierno completo Y prevalecer en el Senado ¿Verdad? Con un presidente de La Palma Que va a ser Tomás Rivera Así que por eso es que Tenemos que ganar Esa elección Del 5 de noviembre Vamos a trabajar Vamos a trabajar duro Para eso Para ganar los dos Escaños a senadores De este distrito Los vamos a ganar los dos Y son vitales Son bien necesarios Para tener El balance necesario Para que Tommy Pueda ser Presidente del Senado Por tercera ocasión Y así va a ser A mí me llamó Y ustedes saben Que nuestro presidente Siempre es detallista Y se preocupa ¿Verdad? Por sus futuros senadores Porque yo no tengo duda Que este 5 de noviembre Mi segura gobernadora Jennifer González Colón Que le envió un beso Un abrazo Va a barrer la pava Porque nosotros estamos Más unidos Ya viste Hubo reunión hoy Jennifer con los alcaldes Así que vienen Grandes, grandes cosas Ahora mismo está con los incumbentes Legisladores Oye Porque en una parte Que estaba Jennifer hablando Dijo Y los quiero Como hace Brenda Hizo el corazón Yo estaba frente Ya te quitó el corazón Ella estaba felicitando A los funcionarios Y la vi Yo dije Mira Como dice mi amiga Brenda Con el corazón Y lo hizo Y me dijo Y dijo que los quiere Hizo el corazón Y yo mira Sí, sí Ya ustedes saben Que ya no soy Brenda Pérez Soy la del corazón Ay, el corazón Sí ¿Conseguiste el bóster? No, no aparece papi No aparece Ah, bendito No me digas Los chihuahueños Duermen hasta ahora ¿Dónde está ese chihuahua metido? Mordiendo no puede estar Porque tiene que estar Mordiendo una goma por ahí Estaba cansadito A ver si no encuentro También Bueno, este Gaby Ahora pues Ya, ¿verdad? Ustedes comienzan hoy Lo que es la segunda etapa Sé que probablemente Cojan uno o dos días Para respirar ¿Verdad? Porque es normal Después del viernes Porque esto es Unión tras unión Unión tras unión Este Viene lo que es El momento de unir también Porque hay otros cuatro compañeros Que hay que tocar Hay que dialogar con ellos Entiendo yo Porque hay que ir Todo el mundo unido A una elección Que va a ser fuerte No hay elección fácil Así que ¿Qué podemos ¿Qué va a estar pasando ahí? Pues mira Con los compañeros Que estuvieron aspirando A la misma posición Yo personalmente Me llevo con todos Nos conocemos De mucho tiempo Todos nos conocemos De mucho tiempo No tuvimos ningún Percance En la campaña ¿Verdad? Que yo pueda decir Mira Choqué con esto Choqué con Con el otro Simplemente El mensaje Es de unidad ¿Verdad? Es de que todos Somos necesarios Ayer una de las candidatas ¿Verdad? Que no Que no prevaleció Me escribió Me escribió anoche Que fue Moraima Y agradezco mucho El mensaje que me escribió ¿Verdad? Poniéndose a la disposición Un ser humano Extraordinario Extraordinario En todas sus capacidades Yo siempre grabé Le daba un abrazo Y le decía Que la quería mucho Moraima Entonces yo te quiero De verdad Te quiero mucho Y de igual forma El compañero Héctor Héctor Torres Si tú supieras Cuando Héctor comenzó Y yo creo que En algún momento Lo ha mencionado La radio también Pero cuando Héctor comenzó Cuando aspiraba Representante La primera vez Yo lo anunciaba a él Yo iba a Morovia A anunciarlo a él En las cuagas de sonido Yo más muchacho ¿Verdad? Lo iba y lo anunciaba a él Héctor me conoce ¿Verdad? Y tenemos una amistad Y él mismo me decía En aquel momento En algún día Tú vas a llegar Me dijo Tú tienes las cualidades Para llegar Y pues se dio el momento Así que Héctor Si nos está escuchando Un abrazo grande Y sabe que tiene Mi respeto siempre De la misma forma La compañera Elaine Soler Tuti Tuti Jarecibeña Igual que yo Igual que Brenda Y la aprecio muchísimo Así que Tuti es una persona Necesaria también ¿Verdad? Para que forme parte Le mostró fuerza Para que forme parte Del equipo del PNP Sacó muchísimos votos También Sí, sí Así que eso hay que Reconocerlo Y ella las dos veces Que ha participado Las dos candidaturas Ella estuvo anteriormente Aspiró al Senado también Y tuvo buenos números ¿Está bien? Tuvo buenos números Así que eso hay que Tomarlo en consideración Aparte que es una profesional De primera línea ¿Verdad? Y nos puede ayudar muchísimo Al partido ¿Verdad? Y a nosotros como candidatos En el caso de Hernando Iván De igual forma Le envió saludos Mi respeto también ¿Verdad? No logró prevalecer ¿Verdad? Tuvo buenos números También en la contienda Hay que reconocerlo Pero aquí todos Somos necesarios ¿Verdad? Esa parte que hablábamos En la campaña De la experiencia De la juventud De las nuevas ideas De los nuevos enfoques La realidad es que es necesario Es necesario Y aunque a veces uno ¿Verdad? Aspira a una posición Pero para trabajar Y para aportar ¿Verdad? Pues no necesariamente Tienes que tener una posición Siempre y cuando ¿Verdad? Uno quiera Aportar a nuestro partido Y aportar Poner el granito de arena Para un triunfo grande El 5 de noviembre Brenda Mis compañeros Saben que ¿Verdad? Al mediodía Hizo un live Felicitándolos Porque todos hicieron Una campaña de altura Y que mis puertas Están abiertas Todos los que quieran Unirse Y dar la batalla Conmigo Bienvenidos Porque me uno A las palabras de Gaby Todos son excelentes Mujeres profesionales Así que Un saludo Y un abrazo A cada uno de ellos Y estamos disponibles Las puertas están abiertas Cuando ustedes quieran Así que Dios me los bendiga Todos son necesarios Bueno En el año 2014 Lo que es Gaby Este servidor Como representante Vamos a estar Realmente trabajando Todos juntos Todos unidos Pero antes de eso Como siempre lo he hecho ¿Verdad? Ya que hemos hablado Yo tengo que agradecer Al licenciado Abraham Cortés Un gran amigo Una persona que realmente Hizo una campaña de altura Estuvimos hablando Durante la noche de ayer Aceptó ¿Verdad? Este servidor Se llevó la victoria Pero no tanto Este servidor Sino adhesivo Y agradezco a Abraham A su tipo de trabajo A toda su gente Que llegó una campaña de altura Una campaña de ideas Y así es que se hace Esta política Así que este próximo Noviembre Vamos a tener Un equipo completo En el que realmente Vamos a echar Palante a recibo Ya recibo no aguanta más Las condiciones Que no tiene La carne saliente Nuestra facilidad deportiva En el suelo Realmente Yendo con mentiras Dijo que no iba a costar Está cobrando Un pueblo que no tenía Ambulancia Que sabe que también Lo sacamos a la luz pública Así que realmente Estamos listos Yo estoy conformando Este equipo Y en noviembre Vamos a estar Encabezando Este equipo Para ponerla adhesivo Y colocarlo En el sitial Que realmente se merece Oye ustedes empezaron Rapidito hoy Ya no Ustedes no amanecieron Y ya estaban Comiendo los tres ¿Qué es eso? Oye estábamos Desayunando Pizza ¿Qué tú quieres? Papi eso es Rapidito Friendo y comiendo Mira Está Edgar Comiendo con Gabi Y con Brenda ¿Cómo? Pero eso Estoy ofreciendo Y comiendo Así estábamos Compartiendo Nosotros Estaba El compañero Y amigo El próximo alcalde El atillo El licenciado Manuel Neitorio Estábamos allí Compartiendo Realmente Como te dije Ya es el equipo Completo El equipo Que realmente Va a ser Para adelante Lo que es Arecibo Lo que es Atillo Nuestro distrito Y le damos Las gracias A la gente Por seleccionarnos Y en noviembre Vamos a tener Un gran equipo De hombres y mujeres Listos Para realmente Ponerlas A recibo El distrito En el lugar Que se merece Damos las gracias Por eso Por seleccionarnos El día de ayer Y damos las gracias Como esta vez Al principio Por nuestro amigo El licenciado Abraham Cortés Que realmente Es una campaña De altura Una campaña De ideas Como realmente Se merece Nuestra gente Bueno Pues Edgar Gracias por estar Con nosotros Gracias a ti Chaparro A tu equipo De trabajo Por siempre Llamarnos Por hacernos parte De tu programa Y seguimos ahí Y seguimos escuchándote Muy bien Un abrazo Como no Gracias Bendiciones Bien bien Brenda Pérez Este Muy curiosa Tu campaña Porque comenzaste Con algo Que mucha gente Al principio Lo cogió Como vacilón Bullearon Con eso Hicieron Tik Tok Con eso Hacías brujería Con eso Como fue que te dijeron En Tik Tok La coquete La coquete No me olvido Sino que el corazón El corazón Era un acto De magia Bueno De brujería El corazón El causó Bueno o malo Causó sensación Cuéntame Jamás pensé Que iba a llegar Tan profundo A mi gente Del distrito Pero tú perdiste Tu nombre Correcto Ya no soy Brenda Era la del corazón Como un saludo A nuestro representante Pichi Que cuando Nos vimos hace poquito En el comité de Emeo Me dice Por cierto Está viendo el programa Porque no se pierde el ornillo Ah pues saludos Representantes Pichi Me dijo Mira Brenda Es que Yo he estado visitando Diferentes pueblos Del distrito Y cuando yo pues Pregunto Por quien van a votar La gente Me dice que por la del corazón Y yo decía Quien será el corazón Y mira Eres tú Brenda Así que ya no Mira inclusive Ayer Voy a un lugar a comer Y esta persona Que me miraba Me miraba Y yo le decía A Raúl Ella Debe de estar diciendo Será o no será Y nada Lo que hice fue El corazón con las manos Y hacer Mira si es ella O sea Que tengo que hacer el corazón Para que sepan Que sí que soy yo Brenda Pérez Soto Y eso caló Caló bien adentro Se volvió algo Auténtico tuyo Sí Pero el presidente De la república De Santo Domingo También lo hizo La república dominicana Después de mí Después de mí Maripini Y todo En México ganó Una mujer ayer Ganó Ganó la chica Sí Ganó una pela 63% Qué bueno que trae eso Porque ahora somos más mujeres Que vamos a estar en la política Felicito a mis compañeras En Ponce Que ganaron allá Jamie Yaki Jamie Yaki Dos mujeres nuevas Karen Michelle Eso es lo que dio Fue pasta Queso Pastelillo Ayolta Pan Jamón De verdad Esa es la pastora Sí la pastora Leida por acumulación Así que Qué bueno que el pueblo Está dando la aporte Pero hay una Verdad Aquí hay cuatro En este distrito ahora Cuatro candidatos De este distrito Sí Tatiana Quieren Jiquelme Y ustedes dos Sí Qué emoción Cuatro Cuatro aspirantes De la legislatura Tres al senado Y uno por acumulación Qué le parece a ustedes Sí Espectacular O sea Ahora no No hay quejas La gente debe estar contenta Que hizo ese voto inteligente Porque el distrito está Verdad Como dirán los nenes Pompiado Hay más de dos legisladores Yo sé que Tatiana Tiene un compromiso Verdad Con lo que es el distrito Y en especial con su pueblo Camuyana al fin Gaby Yo sé que su corazón Está dividido Ahí entre Camuy Y Arecibo Yo tengo que confesar Que mi corazón También está dividido Entre Florida Y Arecibo Porque fueron muchos años Que trabajé como Como consejera En ese municipio Ah Llegaste a Florida también Llegué a Florida En primer lugar Sí Pero es por eso Porque ya Ya conocemos Y así O sea No va a haber excusa ¿Verdad Gaby? Que nuestro distrito Tenga carencia Aprovecho Voy a felicitar A Tatiana Tatiana Ana Capullana ¿Verdad? Que salió electa ayer Para representante Por acumulación De igual forma Para representante Por acumulación Prevaleció de nuestro Distrito Digo Ya si Alex No está dentro De nuestro distrito Pero yo siempre Lo veo como parte De mi distrito El compañero Gabriel Javier Aguiló De igual forma La senadora Que era Enrique Elmer Camuyana También Que salió electa Nuevamente ¿Verdad? Y con números Y con números Bien altos La mujer con más números Ahí así Que quieren Saludos Felicidades Que te bendiga Es la mujer electa Con mayor cantidad De votos Y sigue sumando Sí Así que felicito ¿Verdad? Oye El distrito de nosotros Tiene tres legisladores Por acumulación Como mencionaste Va a tener Dos senadores De distrito Y también Para la chiringa Está alta Y también Hay un representante De distrito También En cada uno De los ¿Verdad? De los cinco Y otra mujer Son cinco escaños De representantes Que tenemos En este distrito Otra mujer La de distrito 11 Este El Inet El Inet El Inet El Inet El Inet Otra mujer Saria Dorado Vega Alta Y parte de Vega Baja El Inet Le envió saludos Y felicitaciones Y Evelyn Que salió Allá en Vega Baja Vega Baja Correcto Este es el momento De las mujeres Y La líder De las líder La patrona De las patrones La caballota Con mucho respeto Jennifer González Ahora si que las mujeres Tienen poder Que estaba el pueblo La emoción anoche Allí era Espectacular La gente le gritaba Mañana Porque ella decía Vamos a despedirnos Porque mañana se trabaja Y la gente No Mañana no hay trabajo Le voy a decir lo siguiente Le voy a decir lo siguiente A las seis Y media Nosotros recibimos Una notificación Que habían llamado A toda la gente De Jennifer Porque ellos tenían Todos los resultados A la mano Y estaban enviando A todo el mundo Para Para Torrey Y minutos más tarde Piero que se manda A quitar la tarima Y yo dije Esto se acabó Aunque nosotros Verdad A las cinco y media Nosotros le dijimos Que Jennifer Iba a ganar Por la tendencia Que llevaba Más o menos La tendencia Dentro de los números Los porcentajes Variaban un por ciento Entre un cambio Y otro Y se mantuvo Constante Este Y a las cinco y media Dijimos pues Que Jennifer Iba a ganar La contienda Porque los números Que nos estaban Llegando a nosotros Y lo que se estaba Reflejando Estaba en Diez, once por ciento Diez, once por ciento Que por cierto El viernes Aquí Y en la unilla extra Vaticinamos Que Jennifer Iba a ganar Cincuenta y cinco Cuarenta y cinco Sí, sí Así que Chaparro Quiero agradecer Que yo sé Que está escuchando Tu programa Y que me Me dio su voto En el día de ayer Al pasado alcalde De Arecibo Lemuel Soto Santiago Y a usted también Y a Brenda también Gracias Lemuel Está bien Yo sé que sí Lemuel súper agradecido Lemuel fue mi primer jefe En el gobierno El que me dio la oportunidad A mí de entrar al gobierno Por primera vez Así que agradecido Siempre a Lemuel Y orgulloso De recibir su Su voto De confianza Así que Yo lo digo ¿Verdad? Porque como él lo dice Todo Bueno, ahí me dijo Ya fui voté Y voté Por el corazón Y voté por Gaby Pues le muere Esa foto con el corazón Me la debe Bueno, nos vamos Chaparro Nos vamos Gracias a ambos Muy agradecido Porque estén aquí Les deseamos mayor De los éxitos Y los tendré De manera individual En los próximos programas Gracias Y vamos a la victoria 5 de noviembre Pelúa Gracias Gracias a todos Buenas tardes Nos vemos ya mismo En la hornilla extra Willy Wonka Bueno mi gente Voy a estar de Puerto Rico Brenda, Gaby Nos vemos ahorita Directo de piso Gracias Jesucristo John Alma En 60 minutos El caballote Y regresamos a las 6 En la hornilla extra En todas las plantas Buenas tardes I heart radio